Hasta figuras de lo que usted amaría, extrema derecha, como el señor Alejo Vidal Cuadras, que es más de derechas que Millán Astray y que el señor Rajoy, ha señalado que el pacto que ustedes han hecho podrían hacer que se pusieran ustedes tres de acuerdo. Ha sido mencionar a Millán Astray y el señor Girauta se ha puesto nervioso. No se preocupe usted, señor Girauta. ¡Suscríbete al canal!